como todos los domingos siempre vengo y limpio el gallinero inver gallinero mejor dicho y me di cuenta que tenemos una plaga de pulgones miren amigos ahí está esa plaga de pulgones aquí están solo los pulgones grises me doy cuenta que acá en las hojas de rábano del lado de abajo miren también está infectada esta mata miren cómo están esos rábanos eso significa que algo de lo que estamos haciendo está malo porque está malo porque para mí las plagas solo son indicadores de que nos estamos saltando un proceso en el huerto en casa y yo siento que el proceso que nos estamos saltando acá en el inver gallinero es de que no estamos regando todos los días y como estas plantas hay veces que se deshidratan es cuando llaman a las plagas miren cómo está esta planta en este momento tenemos dos opciones de hecho son tres opciones podríamos venir sacar todas estas plantas y comenzar desde cero segunda opción sería venir y comenzar a regar todos los días para eliminar ese estrés que tiene la planta o tercero es venir y combatir estos pulgones con un insecticida ecológico cual el día de hoy se los voy a estar enseñando desde hace días de hecho desde hace semanas quería que una de mis plantas se enfermaran para que yo poder hacerles ese insecticida ecológico desde hace tiempo que se lo quería hacer y también si nosotros quisiéramos y no tenemos asco nada poder solo podemos venir agarramos nuestros dedos y comenzamos a destripar los mil así de fácil matamos más de 100 pulgones podemos pasar por todas las hojas destripando los vean amigos y así los destripamos sin hacerlo muy duro para no destripar para no destruir mucho las hojas pero me doy cuenta que aquí abajo no podría hacer eso entonces voy a comenzar a preparar mi insecticida ecológico sólo voy a ir a ver si encuentro más matas que estén enfermas pero así como estos rábanos miren que yo sé que ya no les va a ir bien que ya llevan mucho tiempo acá los voy a comenzar a sacar y sólo voy a dejar lo que realmente me interesa a veces cuando tenemos plantas enfermas o plantas que se están muriendo y sólo nos están robando energía de las de las plantas que realmente queremos acá tenemos un brócoli que por supuesto quiero cosechar el brócoli verdad este brócoli es uno de los brócolis que yo prepropague con el método como en la parte de arriba les voy a dejar el vídeo para que lo puedan ver si están interesados cómo conseguir plantas de brócoli nuevas pero miren qué pasada de pulgones estoy muy feliz la verdad estoy muy feliz porque a mí me gusta cuando aparecen plagas porque a mí me están indicando mucho primera que le falta agua esto en segunda pues hay en la mañana hay mucho frío en la tarde día hay mucho calor entonces vamos a buscar en las otras plantas a ver qué encontramos acá tengo otra mata de brócoli que la dejé subir a floración para que nos dé semillas y me puedo dar cuenta de que vean amigos aquí están estos amiguitos miren no pasa nada amigo no nos preocupemos por plagas que las plagas pues son nuestros amigos también es parte de tener un huerto ecológico vean acá y hay veces pues lo que yo hago solo vengo y arranco ya los cogollos de flores que tenemos igual ya tenemos varias vainas que nos van a estar dando semillas esta es otra mata que está infectada miren ahí están los amiguitos pero como ya tengo mucho solo vengo ya luego a quitar las partes de arriba cuando terminamos el vídeo se dan cuenta que mis dedos van a estar verdes de tantos pulgones que vamos a haber matado vean amigos este repollo también por eso los voy a matar con solo con la mano vamos a ver si tienen más está creo que ya no tiene más o si aquí tienen unos cuantos pero igual dentro de un rato vamos a venir a fumigar sólo quiero ver este ahorita que me recuerdo hace días pasé por acá y si vi que esta mata de repollo también tenía pulgones miren acá si la destruyeron por completo vean ok siento que ya tenemos una plaga suficientemente grande para poder fabricar ese insecticida casero vamos y les muestro todos los ingredientes ya tengo todo lo que necesito para hacer ese insecticida ecológico acá lo único acá tengo un bote de agua que es de 5 litros lo único que hice fue venir lo llené de aquel lado tengo la manguera entonces este ya está lleno miren vamos a hacer una receta grande necesitamos ceniza esa ceniza la sacamos de una de la plancha de mi tía ella nos dio toda esta ceniza ahorita la vamos a colar bien y necesitamos arcilla así es amigos arcilla hay personas que le dicen tierra miren aquí está en los caminos del huerto aquí donde yo camino todos los días voy a agarrar un par de puñados 1 vamos a echarle tres puñados 4 mejor miren tenemos la arcilla tenemos la ceniza y también tenemos el agua son los tres ingredientes que vamos a estar usando entonces lo que tenemos que hacer en este momento vamos a venir vamos a venir y vamos a colar bien 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 en la ceniza y la arcilla para cuando la echamos en el atomizador no nos vaya a tapar la boquilla entonces venimos miren vamos a colar bien y lo que no nos sirva lo vamos a regresar al huerto vean amigos así de fácil y la razón por la cual vamos a usar arcilla porque los pulgones los trips la arañuela roja son bichos de cuerpo blando y cuando uno viene leche arcilla pues se mueren se asfixian igual con la ceniza miren ya hicimos esto tienen como nos quedó ese substrato todo bien colado vamos a hacer lo mismo con la ceniza este vídeo yo lo estoy se lo estoy copiando a varias personas yo sigo un canal que se llama no me acuerdo el nombre se lo voy a dejar en la pantalla pero él así es como combate todas las plagas y también usa que el col rizada porque la col rizada tiene mucho sufre pero yo no tengo que pero no sé cómo prepararlo para hacer ese insecticida pero estoy haciendo de la primera manera que lo usa miren sólo vamos a venir vamos a colar a colar bien esto para que no nos tape la boquilla cuando ya termine de colar todo lo vamos a echar al bote lo vamos a agitar bien lo vamos a poner en un atomizador y vamos a comenzar a eliminar esas plagas así de fácil amigos con cosas que podemos conseguir y tenemos en nuestro huerto en casa ok amigos ya lo ser ni todo en la tierra la ceniza lo eche al bote y luego lo revolví bien 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 revuelto y así es como nos quedó miren esta textura pues no se puede notar mucho lo que vamos a hacer ahorita acá tengo un atomizador lo vamos a echar en este bote y vamos a comenzar a eliminar todos esos pulgones si ustedes son de las personas que les gusta tener las recetas pues si no quieren hacer una receta grande como la que hoy si quieren hacer sólo un litro porque no tienen muchas plagas les recomiendo que usen un litro de agua un puñado de ceniza un puñado de tierra arcilla lo revuelven bien lo echan en un atomizador y van a venir y van a atomizar todas esas plantas enfermas si ven que no se murieron todos los pulgones al siguiente día regresan hacen lo mismo hasta que se vayan esos pulgones las plantas van a quedar manchadas de tierra al rato podemos pasar con un atomizador sólo con agua limpia sólo las desaguamos bien las limpiamos y no pasa nada adiós pulgones entonces voy a echar el insecticida casero al atomizador le puse una playera a la boquilla del atomizador para que no le pasara nada de tierra por si se me había pasado algo y aquí está el primer repollo que vamos a estar curando el día de hoy entonces comencemos a curar este repollo lo único que tenemos que hacer es venir y lavarlo bien amigos que quede bien lavado de las hojas de abajo podemos usar los dedos también mire vamos a estar lavando esas hojas y más a rato se van a dar cuenta cómo nos va a quedar ya sin ningún pulgón pues va a haber uno que otro pero los podemos eliminar ya en la segunda pasada así es que le damos segunda pasada si es necesario y si ustedes también quieren que la receta le salga un poquito más fuerte pues échenle unos dos puñados de ceniza dos puñados de tierra un litro de agua pero hay que colarlo bien esta es la clave que no se les vaya a tapar el atomizador bien 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 limpio miremos a ver qué tal nos quedó por el momento me puedo dar cuenta de que hay unos cuantos todavía que no los no los había visto hasta ahorita los vi pero también podemos usar nuestros dedos y miremos de este lado aquí ya no tiene aquí ya no tienen de este lado casi ya no tienen sólo en la parte de abajo que no los había atomizado pero ya se le quebró la hoja sea que nos preocupamos por ellos y este repollo no creo que se vaya a salvar pero no pasa nada porque lo vamos a dejar que siga su ciclo para miren cómo está acá de pulgones son hojas que ya se cayeron ya no nos sirven para nada pasémonos al otro repollo acá me puedo dar cuenta que hay unos cuantos pulgones estos con la mano por eso le digo cuando usamos este método amigos podemos usar la mano podemos venir y usar este insecticida ecológico miren acá tienen más en cuantos tienen ahí aunque hay veces hasta es mejor con la mano amigos sólo venir y destriparlos todos es más rápido miren cómo está enferma esta hoja es así la arranque pero miren sólo para mostrarle cómo estaba de enferma miren cuántos pulgones tiene pues le digo lo para eliminar los pulgones es bien paja bien fácil cuando están así en en las hojas grandes porque uno sólo puede pasar y destriparlos sin tener que estar usando químicos ni nada así sólo que lleva tiempo eliminar todos esos pulgones feos que uno no quiere ver entonces voy a desinfectar bien esta planta y nos pasamos a otra ahorita que estaba desinfectando esta mata de repollo que todavía me falta esta hoja de este lado me di cuenta que acá este que o vean amigos wow ahorita lo vamos a eliminar todo la razón por la cual creo que le cayó pulgón a este queo es porque está comenzando a subir a floración miren amigos ahí se están comenzando a formar las flores por eso desde que llegaron los pulgones miren cómo está esta de infestada de puro pulgón vamos a usar las manos los dedos luego vamos a lavarlo bien pero miren pura plaga amigos vamos a destriparlos y luego lo enjuagamos bien y para las hojas que estaban muy infectadas así como estas miren amigos ya ni siquiera vale la pena echarles el insecticida casero preferible venir cortar la hoja y echar esta hoja pues dársela a los pollos es más lo que uno va a sacar que para una hojita tan pequeña miren cómo quedó esta mata de que dejó del lado de abajo de tanto pulgón que le matamos después de casi un litro de puro insecticida ecológico pudimos eliminar todos los pulgones de esta mata de quedó porque se la habían metido bien bien miren amigos pero ya a rato voy a venir le voy a dar otra pasada entonces lo que voy a hacer ahorita voy a entrar al invergallinero para eliminar los pulgones que teníamos ahí y luego voy a dar una segunda vuelta para asegurarme que no haya quedado ninguno y si quedó pues como les había mencionado amigos vamos a repetir esto una y otra y otra vez hasta que los eliminemos también lo podemos usar para él la mosca blanca ya estoy dentro del invergallinero y miren aquí andan los pulgones dando sus paseo su último paseo porque hoy no los vamos a eliminar todos miren cómo está este brócoli de acá abajo vean amigos guau hasta me dan ganas de cortar el brócoli dárselo a las gallinas saben qué voy a ver si lo puedo cortar mejor gallinas les dio miedo para qué lidiar con un brócoli si tengo más mejor que ella se lo disfrute pero todavía tengo que venir y tengo que quitar todos estos pulgones porque acá tengo sembradas zanahorias y miren cómo están acá abajo esta tierra está infestada de pulgones no pasa nada ahorita los no los vamos a eliminar todititos creo que ya eliminamos todos al rato vamos a venir y vamos a dar otra pasada para los que todavía sobrevivieron pero sí amigos perdí un brócoli no pasa nada pero hay veces de que uno tiene que perder cosas para que se cuenta de que lo que está haciendo pues no está correcto así como a mí yo no estuve regando también están cayendo las heladas y por eso era de que los llegaron los pulgones como que la planta ya de si llamó a los pulgones diciéndole miren no me están cuidando vengan a vengan me a comer entonces para mí las plantas son indicadoras de que algo de lo que estamos haciendo no está correcto y por eso es de que llegan las plagas y hay muchas veces rara vez a mí me ha pasado una vez cuando uno viene le echa mucho nitrógeno también a las plantas es cuando caen los pulgones cuando es mucho nitrógeno miren hasta acá que hay unas cuantas en esta en esta matita de tomate también ve vamos a fumigarla bien no pasa nada ahorita la fumigamos ok amigos terminé de darle la primera pasada de fumigación con este insecticida ecológico que fabricamos el día de hoy a las plantas de kelly de brócoli también fumigar las plantas de tomate vamos a esperarnos un rato ya para poder venir y darle la otra pasada ya pensé ya está mi amigo mi hijo ya me está ayudando ya miren amigos ya está comenzando está jugando con la fumigadora no pasa nada y otra de las cosas este lo podríamos almacenar un año dos años igual sólo es tierra ceniza y arcilla verdad y agua no es como que le hayamos echado algo que se vaya a echar a perder yo lo voy a dejar acá donde tengo el resto de cosas después cuando ya lo necesite dentro de un rato vengo lo voy a agarrar y ya se lo voy a aplicar a las plantas para seguir fumigando todo el tiempo y les vuelvo a repetir si quieren hacer una receta pequeña sólo agarren un litro de agua un puñado de ceniza un puñado de tierra lo revuelven todo lo pasan por una por un atomizador ya comienzan a abonar todas esas plantas para evitar que les hagan todas todas esas plagas si te gustó este vídeo amigos del enlace compartan los suscribas al canal siempre subimos cosas y vídeos interesantes sobre el huerto en casa yo me voy a quedar acá que trabajando en estas plantas y luego le vamos a dar la segunda fumigada a esas plantas que se nos habían enfermado cuídense dios los bendiga nos vemos hasta la próxima adiós